hola hola bienvenidos nuevamente niños y niñas a un día más de actividades divertidas vamos a iniciar como todos los días dando gracias a dios por permitirnos vivir un día más todos van a juntar sus manos y vamos a orar señor jesús en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno eres grande eres maravilloso eres todopoderoso gracias por mi familia gracias por mi salud gracias por los alimentos gracias por el aire gracias por todo lo que me das en el nombre de jesús amén gracias a dios por la vida que nos da pero no nos puede faltar la canción de todos los días y para eso tenemos a nuestra abejita que nos visita el día de hoy vamos una abeja vino hoy muy temprano donde mí y me dijo al despertar no te vas a levantar de la cama yo salté me bañé y me vestí a la clase asistí para aprender mucho ahí están listos para aprender bueno estamos iniciando un día de muchas actividades divertidas y vamos a ver qué día será hoy muy bien hoy es día miércoles 7 de octubre del año 2020 hoy es día miércoles 7 de octubre del año 2020 y yo sé que todos ustedes hoy nadie está llorando nadie está enojado más bien están esperando con ansias la clase del día de hoy nadie está enojado nadie está triste tampoco aquí todo es alegría es todo es color todo es diversión todos están felices con esos ojos bien abiertos esperando a ver qué va a suceder el día de hoy y todos estamos en casa no podemos ir al centro porque ya sabemos cuál es la razón por la que no podemos ir al centro por lo tanto todos estamos en casa y qué y cómo estará el día hoy cómo está el clima ya vieron ya se levantaron ya salieron afuera vieron cómo está el día hoy cómo está muy bien igual aquí hace un calor un calor rico para bañarse para jugar para divertirnos y para ayudar en casa con las actividades entonces el día está soleado el día está soleado gracias a dios por este día soleado recuerdan el valor del que estuvimos hablando el día de ayer ayer vamos a ver díganme cuál cómo se llama el valor muy bien estamos hablando del valor del honor comenzaron con sus padres acerca del valor del honor platicaron acerca de eso van a practicar siempre ustedes desde ahorita de que están pequeños debemos empezar a practicar el valor del honor cuando sean ustedes grandes van a llegar a ser personas personas honorables personas respetables personas que cuando la de los demás los miren van a decir joel es una persona honorable samuel es una persona honorable josué es una persona honorable que hace las cosas correctas que nadie ni se dice nada malo de él mis queridos niños hermosos empecemos a practicar el valor del honor desde ahorita para que cuando sean grandes ustedes lleguen a ser los presidentes los diputados los alcaldes y digan qué honorable es el alcalde qué honorable es el presidente porque ustedes desde ahorita van a practicar el valor de el honor qué Gracias por ver el video.